¡Hey! ¿Te has preguntado alguna vez por qué los romanos construían sus caminos en línea recta? No era casualidad ni capricho. Había una razón fascinante detrás. Imagina esto. Estás al mando de la legión romana más poderosa y necesitas llegar rápidamente a defender una ciudad. ¿Qué prefieres? Un camino con curvas o uno recto que te lleve directo a tu destino. Los ingenieros romanos lo tenían clarísimo. Las calzadas rectas no solo permitían que las tropas se movieran más rápido, sino que también podían transportar suministros y comerciar de manera más eficiente. Era pura estrategia militar convertida en obra de ingeniería. Pero espera, porque esto se pone aún mejor. Estas carreteras no eran simples senderos de tierra. Los romanos crearon verdaderas obras maestras de la ingeniería que han sobrevivido más de 2,000 años. ¿Te imaginas construir algo que dure tanto tiempo? Utilizaban varias capas de diferentes materiales. Piedras grandes en el fondo, grava en el medio y losas perfectamente cortadas en la superficie. Y lo más increíble, incluían un sistema de drenaje que evitaba que el agua las dañara. Eran más avanzados que muchas carreteras modernas. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Muchas de nuestras carreteras actuales siguen exactamente el mismo trazado que las calzadas romanas. Sí, así como lo oyes. Cuando conduces por ciertas rutas en Europa, es muy probable que estés siguiendo el mismo camino que recorrieron los legionarios hace dos milenios. La próxima vez que viajes por una carretera recta, recuerda que estás experimentando un pedacito de historia romana. Su legado no solo está en los libros o en los museos. Está literalmente bajo nuestros pies. Si te ha fascinado esta historia sobre la ingeniería romana, déjame un en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más curiosidades históricas que te sorprenderán. ¡Nos vemos en el próximo video!